Esto es Noti Pedro, construyendo la noticia. Obras públicas planificadas y una infraestructura adecuada e incluyente, así como la transformación de las velidades de Colima, ofreció el candidato del PAN a la alcaldía capitalina Pedro Peralta, al reunirse con habitantes del poblado de la estancia, quien añadió que el brigadista comunitario municipal que cuidará en cada colonia, contará con la preparación adecuada y sensibilidad humana para auxiliar a las personas con capacidades diferentes. En un ambiente festivo y de respaldo evidente hacia su candidatura, Pedro Peralta detalló otra de sus propuestas de campaña a los colonos de la estancia, que consiste específicamente en complementar todos los semáforos con alarmas auditivas para facilitar el tránsito de personas con capacidades diferentes por la ciudad. Medida que dijo, irá de la mano con la promoción de la cultura vial y al respeto, fue a ayudar en el mejoramiento del servicio del transporte público y en general el desplazamiento urbano. Ante un nutrido grupo de simpatizantes, expresó que el proyecto tiene el objetivo de transformar las realidades de Colima para que dejen de ser excluyentes. Pues la ausencia de señales sonoras en los semáforos, la falta de señalización, las banquetas en malas condiciones, las rampas mal diseñadas y todavía la falta de civismo de los automovilistas al estacionar sus vehículos en zonas peatonales, son los obstáculos con los que las personas con capacidades diferentes tienen que vivir día con día, situación que debe cambiar lo más pronto posible. Los habitantes reunidos en el mitin aplaudieron la propuesta del candidato panista a la presidencia municipal de Colima, toda vez que afirmaron que las autoridades municipales y los ciudadanos han sido poco sensibles y solidarios con las personas que tienen alguna discapacidad. Como ejemplo, citaron su propia colonia, la cual revelaron, es poco accesible e incluso para quienes, por fortuna, cuentan con buena salud. Después de interactuar por un buen tiempo con los colonos escuchando sus propuestas, Pedro Peralta aseguró que impulsará obras públicas incluyentes y infraestructura adecuada, pues el riesgo para las personas con alguna discapacidad es alto y no solo es cuestión de tener en buenas condiciones las calles, sino el objetivo será crear una conciencia social a fondo con los ciudadanos en lo particular para que apoyen al cruzar las calles y los choferes de camiones urbanos hagan las paradas correspondientes. Con paciencia y amabilidad, aunado estén capacitados para servir a la gente. En la banderada de Blanque Azul a la presidencia municipal de Colima enfatizó por último que su ocupación y preocupación será ejercer un gobierno igualitario para bienestar de todos. Esto fue Noti y Pedro, construyendo la noticia.